Suena, suena, suena Me encontraba sentado en la cocina Algo llamaba mi atención en la televisión Era la hora en que pasaban las noticias Y me llevé una gran desilusión El reportero escribía el suceso Que una mujer tendida estaba en el asfalto Del sexto piso ella se había arrojado No se explicaban el motivo del suicidio Siento mi dolor, siento mi dolor, siento mi dolor Ella fue mi amor, ella fue mi amor, ella fue mi amor Y me abandono sin dar explicación Y ahora estoy sufriendo tanto por su amor Sufro por tu amor Entre sus manos encontraron una carta Donde decía que no se culpará a nadie Que con engaño a otro hombre se entregó Quedó embarazada y la espalda le dio Siento mi dolor, siento mi dolor, siento mi dolor Ella fue mi amor, ella fue mi amor, ella fue mi amor Y me abandono sin dar explicación Y ahora estoy sufriendo tanto por su amor Siempre por tu amor ... ... ... ¡Suscríbete!